La UPV ha acogido la sexta edición de la Conferencia Internacional sobre Educación y Capacitación en Protección Radiológica, E-TRAP 2017, que por primera vez se ha celebrado en España. Organizada por la Sociedad Nuclear Europea y la Asociación Internacional de Protección Radiológica, IRPA, ha servido para analizar el estado actual de la educación y formación en la materia. La protección radiológica es transversal. Es para qué precauciones debe tener todo el que trabaje con las radiaciones, todo el que trabaje con la nuclear, para que no tenga ningún daño a la salud. La Universidad Politécnica de Valencia ofrece formación en protección radiológica desde el Departamento de Ingeniería Química y Nuclear. Cuenta además con el Instituto de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medioambiental y oferta un máster aplicado a la protección radiológica en instalaciones radioactivas y nucleares. Nosotros en el departamento, por supuesto, estamos impartiendo clases, docencia e incluso la parte de la nueva carrera de Ingeniería Biomédica, donde hay una asignatura que es en radioterapia y protección radiológica, donde también impartimos estos conocimientos. La Ciudad Politécnica de la Innovación ha acogido la conferencia en la que han participado 150 profesionales y expertos de 30 países. Gracias por ver el video.